¡Suscríbete! Nosotros arrancamos este programa mitad de esta semana con nuestras redes sociales Ya que tenemos buenas noticias Ayer lo anunciamos ya que la cantante Shakira oficializó lo que será su gira por Latinoamérica Allí pueden ver en nuestras pantallas lo que serán las fechas y los países que estará visitando Ella escribe, mi gente, nos vemos pronto para tener el primer acceso a las entradas Regístrate en Shakira.com porque Las Mujeres Ya No Lloran World Tour es parte de lo que es estas fechas Este tour que pudieron conocer a través de las pantallas de Globovisión Pero también tenemos otra información ya que la creadora de contenido, Isabela Laeda, oficializó Que terminó su relación con el cantante colombiano Vélez Desde hace varios días la prensa rosa especuló en redes sociales Que la pareja habría terminado por diferencias irreconciliables Sin embargo, la venezolana fue la encargada de aclarar las dudas Durante una dinámica de Instagram que realizó para interactuar con sus fanáticos Una de las seguidoras de La Dera cuestionó si ella continuaba su relación con el colombiano Por el dinero o si lo quería A lo que la venezolana aprovechó para responderle que ya no estaban juntos Es por ello que en otra publicación, La Crigoya, se encargó de aclarar que la relación nunca fue falsa Puesto que muchos de sus seguidores creían que todo hacía parte de una campaña de marketing Hasta los momentos, Vélez no se ha pronunciado frente a la ruptura Y tampoco ha expuesto los motivos que llevaron a darle fin a la polémica relación de casi cuatro meses Gaby, este mes de octubre viene cargado de buenas noticias para todos los venezolanos Y uno de esos es el Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano Y es por eso que nuestro compañero Junior Urbina conversó con parte del equipo para contarnos más detalles En Venezuela la embajada francesa ofrece en este mes de octubre diferentes propuestas recreativas A propósito de la cuarta temporada del Festival de Artes Escénicas Franco-Venezolano Conmigo en esta oportunidad me acompaña el caballero encargado O digamos uno de los organizadores de esta nueva temporada del Festival de Artes Escénicas Patrick Riva para las cámaras de Noticias Globo y son espectáculos Vamos a conversar a propósito de esta nueva festividad que trae para Venezuela Una alianza que une talento y por supuesto cultura Hay tantos talentos en Venezuela, ¿verdad? Es extraordinario en teatro, en música, en danza, en cine Teatro son personas extraordinarias los artistas venezolanos Y para Francia es un honor Tendremos unas actividades para pequeños, para grandes, para todos los gustos Lo dijiste, cultura, tradición, diálogo, compartir Y por supuesto darle al público lo que se merece, un espectáculo de calidad Más de 30 espectáculos propuestos entre el 11 de octubre, día de la preinauguración En el Centro de Acción Social por la Música con un pianista francés, Nima Sarkovich Que estará para una sola función al concierto que no se pueden perder El 12 inauguramos oficialmente el festival con una compañía francesa Presentará una obra magnífica sobre Molière, sobre Méliès Una obra en español, en francés, traducida Así que no se preocupen si no hablan francés pueden ir a verla Y después más de 30 actividades, charlas, conferencias en las comunidades ¿Cómo se logra esta alianza? Porque esta es una cuarta temporada Hablamos de tres ediciones que ya pasaron Y que a propósito nosotros en Globo, y son espectáculos En algunas oportunidades hemos asistido, captado algunas imágenes De estas presentaciones oficiales Pero ¿Cómo se logra realizar o engranar esta alianza entre Venezuela y Francia Para ayudar al público algo diferente? Venezuela ama a Francia y Francia ama a Venezuela Entonces no es muy difícil organizar No te voy a decir que no hay mucho trabajo detrás de eso Porque sí, obviamente, que organizar una programación como esta Requiere muchos esfuerzos Pero lo quiero decir muy en alto Y agradecer a la prensa por su apoyo Y a Globovisión en particular por su apoyo Tenemos una relación tan fuerte Entre los artistas venezolanos y los franceses Que es muy fluido Es muy fácil montar una programación como la que estamos proponiendo ahora Y por supuesto los esperamos a partir del día 11 En el Centro de Acción Social por la Música Con el concierto de Nima Sarkevich El 12, la inauguración del Centro Cultural Chacao El 13, la compañía francesa Abre con dos funciones abiertas al público Y a partir de ahí una programación donde no pueden faltar Y nosotros en Noticias Globovisión Espectáculos Estaremos atentos a todos estos detalles Y estos pormenores que van a estar totalmente buenísimos de alguna manera Caballero, muchísimas gracias por recibir Nosotros con este contacto regresamos al estudio Con más información de Noticias Globovisión Espectáculos Arroba Globovisión 7 con 38 minutos de la noche Esto apenas inicia Noticias a Globovisión Espectáculos Al regreso estaremos conversando con Talento Nacional Apsu Alejandro para contarnos todos los detalles De su nuevo álbum de estudio Arroba Globovisión y Arroba Espectáculos Guión bajo de vez en el director Para que muestre a nuestro invitado Ya venimos con más de Noticias a Globovisión Espectáculos ¡Suscríbete al canal!